¿Quién le iba a decir a Melvin Booker que su sueño en NBA tardaría más de 20 años en cumplirse cuando brillaba en la Universidad de Missouri? Ese vástago, Devin, que nació dos años después, es hoy uno de los grandes tiradores de la mejor liga del mundo y una estrella hasta hace pocos días a un teenager, además de contar con sorpresa en el nombre. Tal capricho al bautizar encaja con alguien que es explosión y seda y que visitó Italia. Aunque el interés por la pelota gorda ya viniera desde mucho antes. Y para lo que parecía estar tocado, por una varita. Así que Melvin colgó las botas con solo 32 encuentros en la NBA y tras pasar por Turquía y Rusia, se propuso formar a su hijo. Una decisión que significó dejar de vivir con su madre, con la que recibía en Michigan. El esfuerzo de Devin y Melvin cuajó en forma de reclutamiento de élite en la NFA. Un único curso a las órdenes de John Calipari, sin título, pero con una enorme racha de victorias, precedió a su elección por los Suns en el draft. La edad está claro que no importa. Devin mira sin miedo y a menudo de tú a tú a los grandes astros de la liga. Ahora, estoy aprendiendo hoy de él. Él sabe lo que se hace Tyson y el Ronnie Price se hace. Y mi padre dice lo mismo. Y yo, tal vez, él fue correcto. No me lo hagan, porque lo hice para hacer mi hijo un mejor vida. ¡Gracias por ver!